Pájaro lindo de la madrugada Pájaro lindo de la madrugada Pájaro lindo, su su, el su su mira en la madrugada Pájaro lindo, su su, oye que escucha tu su cantar Pájaro lindo, su su, pero mira el su su que dime ya Pájaro lindo, su su, rumba buena pa que goces del su su Pájaro lindo, su su, zumba bae, zumba bae, zumba bae Pájaro lindo, su su, pa que lo goces como es Pájaro lindo, su su, pájaro lindo, oye que huele y gana Pájaro lindo, su su su, oye que el pueblo te lo reclama Oye, esto es un su, zumba bae Para que escuche la gente Ángel Lebrón y sus abuelas Pájaro lindo, su su, oye que huele y gana Pájaro lindo, su su, oye que huele y gana Pájaro lindo, su su, porque mi sueño aquí me reclama Pájaro lindo, su su, oye, pájaro lindo, pájaro lindo Pájaro lindo, su su, oye que escuche tu cantar Pájaro lindo, su su, mira, mira que la gente lo va a escuchar Pájaro lindo, su su, zumba bae que va el solar Pájaro lindo, su su, escucha Perú, escucha, escucha mi cantar Pájaro lindo, su su, buenas noches, guau, buen madrugada Pájaro lindo, su su, oye, escucha, 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 escucha mi cantar Pájaro lindo, su su, que huele por aquí, que huele, que huele Pájaro lindo, su su, oye, mira que fe